hola hola que tal amigos que nos miran a través de nuestra página de producciones hostil pues ya ustedes pueden observar en estos momentos ya están preparando haciendo la limpieza pues de la pintura vieja que tenía posteriormente se estará lavando y esperar un secado de unos dos tres días y luego pues se estará dando la base y posteriormente lo que es la pintada así que queremos agradecer a los amigos que nos miran a través de nuestra página de producciones hostil a la gente que también dijeron pues en apoyar verdad aportando verdad para que esto diera otro realces verdad acá en nuestra parroquia de sanario estamos mostrándole parte también de la gente que está trabajando y vamos también mostrarle también algunas imágenes con dron un agradecimiento a todas aquellas personas que han apoyado verdad en esto para que esto sea realidad y te podemos ver ya están los muchachos trabajando acá en este sector saludos para los amigos que han apoyado a través de nuestra página de producciones hostil muchas gracias y bendiciones verdad señores este es un hecho gracias a todos allá aquellos que aportaron a todos los amigos y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.